Música Bueno pues, Roberta Grabowska es un jugador con mucha experiencia ya aunque joven Tiene experiencia en jugar en muchas ligas europeas, en todas ha hecho unos números parecidos Pero bueno, posiblemente la liga más dura fue el año pasado en Legoro, jugar en Palma en un equipo de playoff Hizo unos números, no lo que este año los puede mejorar, pero es un jugador muy sólido, muy fuerte Con el Canam tenemos poste bajo, rebote de los dos aros Contundencia en cuanto a su físico Y si el año pasado hizo los números que hizo en 17 minutos aproximadamente Yo espero que tenga unas prestaciones mayores este año porque yo creo que es un jugador que ya Tiene un pozo lo suficientemente importante para ser un jugador con mucho peso específico dentro de nuestro grupo ¿Y respecto a la dirección del Inverso a lo mejor contratar un pase un poquito más federal en un tercer pase? No, no vamos a tener tercer pase, en todas las cosas yo creo que, yo confío en los dos pases Confío en la juventud Tiene mucha más agresividad defensiva Y luego tenemos a Dani Martín Dani Martínez es un jugador que puede jugar al uno perfectamente, de hecho en muchos momentos lo hace Tiene unas características completamente diferentes al lado de los dos pequeños Pero un gran entendimiento del juego, en situaciones de 5 contra 5 en media cancha eso lo domina Y me parece que en ese puesto con los tres jugadores lo tenemos solventado ¿Qué es lo que falta aquí? Bueno, pues nos falta todavía, nos falta el juego interior, nos quedan dos jugadores Y en el juego con los pequeños, entre comillas, nos quedan otros dos Así que estamos ahí, como dirían, estamos trabajando en ello Dime Renovaciones ya no, renovaciones ya Renovaciones no Ya solo van a ser jugadores Jugadores no Si, eso yo creo que está No caerá ahora, pero caerá mañana Esperamos, esperamos Sí, vamos a ser optimistas ¿No más optimistas? ¿No más optimistas? Si, esa la 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 la, ¿ Yok a serキos para mí? ¿No másячas para nadie? Vamos a caerá ogni No más no No menos ¿No? No me gusta No